Wendepigil Wendepigil Quiero saber si aún tú me quieres Para volver a empezar Wendepigil 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 Que fuera tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor al final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Que no daría Para volver a empezar Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Para volver a empezar Wendepigil 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 Para volver a empezar Y siempre jugué con tu amor Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar